buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo ahora si es de rincón de jugones y esta noche esta tarde iba a decir es que fíjate ya la hora que esta noche nos acompaña al otro lado del teléfono de las redes luis de dracoidea y dani muy buenas noches bueno dracoidea y eclips editorial muy buenas noches buenas noches diego qué tal bueno pues mínima presentación rápida porque bueno ya sabía luis lo tenéis aquí lo tenemos ya casi prácticamente nómina de en el rincón de jugones una mínima rápida presentación de ambos y nos vamos a con la materia porque hoy tenemos muchísimas cosas de las que hablar y ver y jugar mejor que te lo presente daniel que es el autor venga pues a ver dani cuéntanos un poco quién es dani bueno pues yo pertenezco a omen games empezamos hace un tiempo como editorial pero vimos que la cosa era más complicada de lo que parecía así que decidimos quedarnos como estudio de diseño y creación de juegos y ahí es donde pues contactamos con con luis y en este caso con eclipse editorial para llevar esa parte que nadie ve y que es tan costosa que es la de sacar los juegos no pues al público y darles esa visibilidad que hacen falta vale bueno pues entonces básicamente lo que vamos a hacer esta noche vamos a jugar y bueno nos van a explicar cómo se juega a estos dos juegos que tenemos aquí puestos turbotown y knockout no sé si lo pronuncia bien y vamos a jugar no nos van a explicar cómo se juega vamos a jugar una partidita lo vamos a enseñar aquí en tabletop simulator para que veáis cómo funciona y luego veremos que estos dos juegos ya están actualmente en campaña de mercenalgo en este caso por ver cambio y hablaremos un poco de la campaña y bueno ya veremos nos entraremos en materia por si alguien que esté viendo o bien en el directo o luego en youtube en diferido pues quiere participar en esta campaña vale entonces si os parece sin más dilación nos vamos a ir a la pantalla iba a decir cenital en la costumbre a la pantalla de tabletop simulator que la tenemos aquí y vamos a ver de qué juego o sea qué juego vamos a jugar primero vale pues empezaremos por turbotown que es el que presentamos como novedad ya que no cae tuvo una primera edición que se agotó bastante rápido y bueno eclips en este caso pues ha decidido apostar por ambos juegos y hacer una segunda edición de knockout que lo veremos más tarde vale así que bueno empiezo explicando un poquito de qué trata el juego como vemos es un juego que la importante es que recae sobre los dados entonces nosotros encarnaremos el papel de estos mecánicos que tenemos aquí que actualmente hay cinco hay un sexto que presentamos y bueno está en el vercam y presentaremos más adelante y bueno nuestra tarea va a ser desde nuestro taller que va a ser nuestra zona de juego intentar reparar los coches averiados que van apareciendo sobre la mesa vamos que somos mecánicos aquí exacto sí 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 de coches de carreras o parecido vale vale voy a preparar un poco la zona de juego está esta llave inglesa para pegarle a alguien en la cabeza o como casi si es la llave que representar al primer jugador ahora la pondremos ahora explicaremos quién empieza antes de empezar a jugar cogeremos una carta de objetivo hay diez diferentes las mezclaremos y cogeremos una si quieres empezar a tu diego no roba una de aquí una no sí una para ti y la dispone sobre la mesa que podemos verla todos no es privada no es privada no es privada no es privada ahí está la gracia no es privada vale este será nuestro objetivo en la partida vale en tu caso tendrás que reparar dos coches verdes dos azules uno lila y uno amarillo vale eso no quiere decir exacto eso no quiere decir que vayas a ganar la partida sino que con estos coches cerrarías la partida vale a partir de ahí quedará pues lo que quede de ronda en el caso de si eres el primer jugador pues nos quedaría el turno de luís y mío en caso de que seas el último jugador pues cerrarías directamente y entonces haríamos un recuento de puntos la cosa es empezamos cogiendo ahora uno de los mecánicos al azar voy a mezclarlos los agrupo y los mezclo y repartimos uno para cada uno y estos serán los mecánicos que vayan a jugar en este caso como somos tres algunos se quedan fuera de partida ahora con los mecánicos también retiramos las cartas de objetivo y te explico un poquito cómo funcionan los mecánicos los mecánicos en la carta nos explican dos cosas una es la especialidad en tu caso es el aceite pues que tienes aquí arriba el simbolito de aceite en mi caso la mía es especialista en motores y en el caso de luís es especialista en ruedas eso quiere decir que cuando lanzemos los dados que le explicaré cómo funciona para reparar un coche dispondremos de ese icono extra a nuestro favor vale y luego en la parte inferior derecha tenemos la habilidad turbo del jugador que podemos utilizar una vez por ronda y que nos permitirá usarla tanto en nuestro beneficio como para fastidiar al contrario para explicar qué hace cada una y luego qué es lo que hace que el juego sea equitativo cuando cada ronda cuando termine la ronda lo que haremos es intercambiar nuestros personajes hacia la izquierda es decir luego tendrás mi personaje luís tendrá el tuyo yo tendré el de luís esto lo iremos haciendo a finalizar entonces antes de empezar la partida lo que tenemos que hacer es lanzar los dados y el que saque más motores será el primer jugador si quieres empezar tu dios por supuesto gracias ahí estamos vale la llave no cuenta como como de aquí no a explicar el voluntad no bueno yo creo que ya va a ir a ir luís complicado y si empieza luis este borracho este dado este dado está borracho así fuera en último lugar y va viendo como hacemos el turno vale vale exacto entonces bueno explico un poquito los dados antes de nada en las cartas o daniel vamos haciendo el turno y vamos explicando lo que hago yo y luego lo primero que hacemos es tirar tirar los seis dados para tratar de conseguir los coches que más nos interesan cuáles más cuáles nos interesan más los que valen más puntos esto que tenéis aquí es el valor de en puntos de cada de cada coche que irá sumándose a tu repertorio de coches reparados y para la puntuación final luego también es importante que en la carta de objetivos hagamos hagamos parejas o tríos del mismo color porque eso también nos nos dará puntos al final de la partida o también que tengamos un coche de cada color que hay cinco colores diferentes eso también puntuaría vale entonces lógicamente los cuales más puntos suelen suelen costar bastante más es que fíjate la cuenta que tiene entonces yo lloraba pues pues mira me interesan los rojos y los amarillos en principio pero también pero sobre todo me interesa este que vale seis puntos pero creo que algo es tirar una primera vez los dados y trato de casar a ver qué combo me interesa más como ves mi personaje tiene la rueda esto quiere decir que está especialista en ruedas entonces es como si tuviera ya ese icono integrado más hay otros dos podría ir a por este coche como si tuviese tres ruedas en vez de dos tres ruedas ahora mismo podría ir a por este lo tengo complicado no tengo en general bastante bastante complicado por ejemplo a ver por ejemplo este lo podría lo podría bloquear porque me podría vale para este y yo que sé este por ejemplo también me puede ser interesante entonces tengo que intentar hacer hacer la combinación de todo al final lo que hacemos es tirar tres veces en los dados pero los que queremos conservar no lo volvamos a tirar y se quedan como bloqueados vale exacto entonces me interesa más ruedas no porque tengo ya la rueda mía por lo tanto voy a tirar estos cuatro dados voy a quedarme con un aceite también por si acaso le vale para para este o para este por ejemplo vale para este me puede valer es más estoy haciendo tontería tontería porque se lo tienes ya reparado si estoy casi le tengo ya si estoy casi le tengo me falta uno voy voy a intentar ir a por este de cuatro entonces entonces ahora descapotable y nuestros tres a ver que sale estas tiradas se van a hacer hasta 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 tres tiradas total para este esta llave inglesa esta llave fija es un comodín por lo tanto esta carta este coche ya lo tendría si quisieran vale ahora voy a intentar apurar mira ya lo tiene he tenido suerte y he conseguido si podría haber hecho una tirada nueva con los dos que me sobraban pero tengo los gustos para hacer estas dos reparaciones de coches por lo tanto puedes tirar 3 la primera y dos más vale bueno lo que estáis por aquí por el chat ya sabéis si os surge alguna duda es lo bueno de estos vídeos que tenemos aquí vamos que mejor que personas que preguntarle no que al autor al editor bueno lo tenemos aquí a todo así que por favor cualquier duda pregunta acaba de entrar francis también al chat ya ha pasado a saludar y pedir disculpas de que esta noche no haya podido estar en la partida un par de cosas que añadir en el caso de luis que había había reservado tres dados y luego la tercera tirada él quisiera tirar esos dados que él había apartado en la primera tirada no podría hacerlo es decir una vez tú apartas unos dados ya no puedes volver a relanzarlos eso es importante se bloquean para siempre se bloquean ya para el resto de tiradas y algo que creo que no añadimos en el reglamento luís y esto fue un error mío que bueno está en borrador es que si aparecen seis hay tres coches de valor seis se limpia la mesa cierto cierto porque es demasiado demasiado la amor demasiado la amor ahora lo he visto ahora lo he visto además hay una admiración que es pifia que ya lo explicaremos cuando salga y bueno también tienes que explicar las tres habilidades pasivas que tenemos es verdad es verdad vale vale es importante sí porque sólo podemos usarlo una vez por ronda nuestra habilidad o sea no por turno es decir por ronda entonces en tu caso diego la tuya puede intentar quitar bueno intentar no quitarse una pifia de encima si te sale una pifia puedes volver a lanzar ese dado o puedes poner una pifia a otro jugador en este caso antes de que cualquier jugador esto hay que hacerlo antes de que empiece el turno de un jugador y para eso hay que decir la palabra turbo es decir cuando le va a tocar a luís antes de que el tire por primera de los dados dices turbo se para y entonces utilizas tu habilidad contra él en este caso lo que le harías es ponerle una pifia a él él empezaría con un dado ya de error digamos sí de mecánico manta exacto el juego del personaje que tiene luís le permite quitar un coche del centro de la mesa lo puede hacer eso antes de su turno o antes del turno jugador por ejemplo si a ti te faltará un amarillo claro que está viendo que está viendo que sí claro pues antes de que sea tu turno él dice turbo entonces ahora le daría la vuelta a su personaje y saldría la habilidad como ya utilizada y sacas una carta nueva al eliminarlo yo no entonces yo durante esta ronda yo no lo puedo volver a utilizar eso es y en mi caso yo tengo un reroll extra o le puedo quitar un una tirada de dados a alguien o sea podría dejar a alguien con dos tiradas solo de dados o podría utilizarlo yo cuatro o sea podría tener yo cuatro tiradas de dados están pidiendo ya delorean y algún transformers por aquí por el chat pues el delorean sería buena idea sí sí totalmente o el coche fantástico bueno este de aquí se parece un poquito vale entonces te toca a ti no dani sí por último espera voy a explicar bueno voy a lanzar por si saliera la pizia que no hemos explicado que hay pizia pero mira ahí la tienes vamos vamos antes de que tires te diría que habéis dicho yo turbo está todo preparado es para el tutorial pues en este caso yo me quedo sin este dado pero a cambio tengo la posibilidad de utilizar un elevador puede haber máximo dos en juego el elevador que hace yo lo pondré sobre un coche en este caso por ejemplo yo a ti quiero dejarte sin el coche de valor 6 porque sé que te va a dar muchos puntos al final de la partida entonces yo lo pongo aquí en este turno yo no voy a poder reparar este coche de valor 3 pero el próximo exacto más o menos sí sí es un elevador de estos de taller exacto entonces qué pasa con el elevador cada turno cada inicio de turno se va yendo hacia la derecha y por último se marcha por eso yo lo dejo aquí yo ahora lo pondré aquí para que en tu turno lo tenga sobre el coche de valor vaya hombre y no pueda reparar yo sin gastar el turbo aquí vale y ahora con lo que me queda pues a ver que puedo que puedo sacarle yo tengo un motor tienes aquí un comodín si ya lo tengo mira este lo tengo porque si un motor gratis este lo tengo y puedo pero espera puedo llevarme este también puedes intentarlo si sacas con una tira de pintura no de aceite nada 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 con este no estaba en lambo y ahora le tocaría a diego movemos el elevador sí y yo voy a usar digo turbo y le voy a quitar una para gastar mi habilidad porque ya se me acaba el ojo ojo que todos van contra mí y soy un novato y la pica ya la tienes de serie que bárbaro vale yo no como no sabe mi turbo entiendo no él tiene tiene todos los dados lo que no puede hacer es lanzar tres veces lo pueden lanzar los dos me sobra me sobra me sobra lo que si en este caso por ejemplo le saldría cuenta utilizarla sí sí la uso pero vamos con contabilidad sí 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 uso mi habilidad porque soy aquí rainbow en jain así que uso mi habilidad con lo cual esta pifia así que me la como no si una secretaria quedarías y pondrías un elevador en juego puedes poner el otro si quieres el elevador para fastidiar a vosotros no exacto o puedes retirar el otro el que dijo lo que tú prefieres es que este ya no voy a llegar porque bueno yo tengo aceite que sería para esta aceite sí pero me va a falta y sólo con una tirada más lo veo complejo es uno de los dados que bloqueas luego los puedes cambiar de carta o sea que en principio lo reservas para un coche pero luego puedes cambiar vale vale pues entonces vamos a reservar este coche no tiene seguro ya sí pero son buenos que son tres puntos que necesito ese coche bueno pues si ese va a ser este no lo vamos a llevar y luego puedes ir a por él esto se ha movido los cables estos de los componentes de cuando enchufaban la equipos 360 vale vuelvo a tirar el los dados ojo como in y aceite pues ya está el aceite lo tenía gratis además te puedes llevar la moto ostras pero la moto roja no me interesa no le renta más llevarse el coche este yo creo el de dos pero tenemos también no me hace juegos mi talleres dicen que no quieren votar todo igual que puntúa lo que no contribuye para cerrar luego pero pero después a que los coches lo que hicieron y puedes llevar este pero 10 cerrar cerrar me da punto extra si tres puntos que cierre primero y tú ya llevas dos coches que claro mi talla es de moto o sea mi talla es de coches no le van las motos no yo quiero que vale pues me llevo esto pero yo a los dos y además que no puedes tirar más porque te han bloqueado una tierra eso por eso es que yo ya para que quiero más tengo aquí un una máquina ahora muy bien pues vale ahora no cruzamos personajes y ahora yo ya podía usar el turbo para fastidiar aquí nos movemos este sí 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 vale pues vamos a tirar dados muchísimas gracias como así acaba de hacernos una raíz con 11 participantes así que muchísimas gracias bienvenido a todos estamos en la noche jugando a este turbo turbo town turbo town exactamente y creo que ayer pasa estáis por allí no en como magazine si no 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 me suena no a pues pues ya sabéis tenéis que pasar por allí porque calidad sí sí muy bien pues mira como tengo la habilidad de quitar pifia voy a quitar la pifia esta pifia y carián lo volvería a tirar la niña o levantar lo hecha y todo como va a tirarlo y va a salir pifia me la quedo no te estabas agafando ya en el aire venga pues voy a poner el elevador aquí a esa buena a ver por reírte jajaja vale pues venga voy a poner voy a utilizar mi habilidad esta habilidad o sea el aceite el aceite aquí tengo dos de pintura así ya lo tengo ya tengo ya tengo este de la leche vaya hombre por favor que salga yo uso mi habilidad para fastidiar aquí a daniel turbo turbo vale dale dale turbo vale aquí están están proponiendo en el chat que si fuese en talleres ilegales se podría hacer interacción negativa lanzando policía a mojo un vacío de eventos que pasa en cada en cada una de las rondas estoy pensando es mi habilidad ahora no tienes una tirada menos a diogo si le doy la vuelta ayuda pues ya no tengo mi este claro es una vez por ronda pero yo ya no tendría a vale 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 ahora sí claro que sigo teniendo mi motor aquí es así vale 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 pues vamos a intentarlo vale una cosa importante también digo que no hemos comentado están los coches multicolor si son como que exacto pero no te permiten utilizar tu habilidad para pagarlos vale es la penalización que tiene para decir en este caso pues luis que tiene el aceite no podría utilizarlo para pagar este coche de valor 2 tendría que sacarlo en dados vale es importante fm entiendo que sólo se puede usar o sea se ponen estos mecánicos que se ponen al principio y van y van rotando al principio ha dicho que había aquí unos varios que salían al azar y iban rotando y pregunta si puede haber ayudante ah no 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 en principio son mecánicos únicos así van variando las partidas bueno si quieres que los veamos este por ejemplo lo que hace con su habilidad es que intercambia los elevadores puede mover un elevador por ronda ponerlo quitarlo añadirlo como él prefiera y este intercambia dos coches del medio por ejemplo este que estás subiendo encima de un elevador lo puede cambiar por el de color en el bueno puede intercambiar dos coches entre ellos lo puede hacer tanto en su turno como en el del rival lo mismo para fastidiar subir un coche a un elevador etcétera me he equivocado de indumentaria tenía que llevar el traje de mecánico no el pijama pero está interesante lo de los ayudantes sabes que tienes este coche ya no es tan chulo es que además le tengo mucho al nervioso un roll royce no esto de hecho tengo este y me llevo el multicolor también vaya si es que gastar en una tirada siempre viene bien en una tirada está lleva a los dos con el mafioso muy buenas noches le da cri que acaba incorporarse también al directito el que pincha la rueda grande vale pues mira y de bloquea el multicolor de policía mira ahí tienes el policía que decías digo pero somos muy legales vale cojo mi mi dado y los tiramos venga ahora tenemos un motor no usa mi habilidad yo y aquí hay que serraudo vale tengo un motor de serie no sé si llevarme el comodín tengo esto es verdad el elevador de las narizas vale entonces necesito coches azules que no hay coches verdes que si hay aquí un fiat 500 de esto vale pues entonces me lleva el fiat con los componentes y con el comodín y morados tengo uno ya me faltan verde y morados que no hay pues en este caso lo mejor es ir a por los máximos puntos que puedas vale la moto la moto al final va a tener que tirar voy a tener que tirar mucho aquí mucho que no me vale pero mucho aceite venga pues nada tiramos todos esos dados vale como podemos tirar hasta tres veces ahora podría decir no no voy a tirar este ya una vez que lo bloquea puede reubicarlos pero no vale entonces hemos dicho que no interesaría intentar conseguir la moto que necesita esto bueno la tienes con el comodín también claro con este le pones aquí y él como ya lo tienes aclaro pues eso vamos a hacer efectivamente y aquí tienes el aceite no el aceite pero no me pierda no te falta te falta te falta a uno de me falta tirar voy a tirar y aunque quitarle ya más no lo tiraba o sea que no le da sin querer y no tiraba dale dale ahí a la r sí pero voy a tirar voy a tirar es el que quería no lo ha conseguido que te parece soy un hacker es que tienes una jugada mejor creo creo que te puedes ver los dos de tres porque tú tienes un motor y aquí tienes un comodín falta si verdad no hay la rueda las ruedas y le faltaría el motor sí sí no me lo tiene tiene porque son siete son tiene siete iconos y claro 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 que lo tiene que lo tienes si en estos dos o estos dos y esto es preferible no es que estos son seis puntos y también esos seis puntos pero para hacer parejas para hacer para después que vamos a tener los tres morados porque harías un trío en el trío vale bastantes puntos y a mí estos coches la verdad que me gustan me lo quedo son muy bonitos y esto es lo apilo no como lo había apilado vosotros sí luego contabilizar mejores cuantas parejas tríos y para ver los objetivos ok ahora nos estamos ayudando mucho pero en verdad nos callaríamos y claro claro esto se va cambia la ronda también lo que están peligrando su partida este es para ti ahora diego y este para ti hoy unos que habían a los mad max con con imperator furiosa dice por aquí fm que concesionario eres dice en franquillo totalmente ya sabéis venía a mi taller taller dinare rincón de jugones vale pues a ver tengo muchas ruedas pero tengo un motor de serie se me ha olvidado usarla el turbo el turbo town este a mira este ya le tengo este ya le tengo tengo el motor de serie no porque es multicolor tienes que sacarlo y ya no la quería hacer de momento tengo esto voy a voy a tirar estas tres estados y el elevador el elevador también de la pifia así el elevador pues la moto de 4 casi rentan en la e2 y ahora bueno también puedo adoptar por esta por esta moto tiene muy buena pinta no hombre esa moto esa moto ya lo tengo no esa la tengo ya esa la tienes sí sí es verdad te puedes llevar la moto ya que bueno pues pues ya me conformo oye esta partida está siendo muy fácil no de de hacer muchos puntos hombre porque aquí somos mecánicos de primera digo cambio repara vale en vez de tres tiradas tienes dos guau pero ahí también voy a usar mi turbo y dale un deshacer sí ojo no sé si le romperás ahí se ha movido tu tablero ahí lo ponemos de nuevo y listo parece que tenía una piste igualmente así que sí yo voy a poner el otro aquí te lo voy a poner difícil estoy suicidando yo un poco pero bueno a ver me quedo con se me están poniendo las uñas negras de tanto tocar el aceite wow que no sé qué hacer no sé qué hacer estás tuve una tirada ya pero solo tengo una más que más pipiado tú chota cabra aquí no cambiamos solo luna cambiamos aceite, cables, ruedas, lo que tú quieras vale pues mira tengo esto vaya muy bien wow pobre te has salido madre mía que como estás haciendo ojo que ha ido todo el mundo al taller de Dani vaya vaya a ver esto podemos cambiarlo por azules puedo cambiarlo por azules ojo el coche de Fast and Furious lo tengo aquí y ojo que este está todavía mejor bloqueado los dos pero porque me lo bloqueáis yo no puedo desbloquearlo ¿no? no lo que puedes hacer es cargarte un coche si quieres antes de empezar por ejemplo ¿para qué? o sea para quitarme más cosas del medio o para intentar sacar un color para que saque otro pues mira la motillo lo tienes que hacer antes de tirar si si todavía no ha tirado lo hacemos esta motillo va afuera aquí 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 al descargar ah vale gracias este coche ya este para jugar al golf siempre está bien y palmería va de lujo porque con el calorcito que hace winter y coming esta mediodía el coche marcaba 26 grados winter y coming se llego de carglass dicen en el chat vale te cambio tu coche pues lo has sacado del tirón ¿no? hombre si es que yo soy aquí un fenómeno ostras está está potente la partida esto muchos puntos estamos haciendo esto esto estamos fallando en uno y esto si esto le tienes y todavía te sobran dos pero ya no puedes hacer más combos algo que quieras cambiar no no yo quiero el cochecillo este para el verano que viene muy bien el color verde te interesa vale ahí estamos vale termina la ronda si este elevador se va ese se mueve y cambiamos personajes es verdad el coche de mi tervin que grande vale bueno ahí ya estamos cerca de cerrar ronda o vale turbo para mi te quito una tirada una tirada vale vamos a ver ahí está wow wow pues ha salido bien bueno has dividido ¿no? si mira estos dos estos dos la rueda ya la tengo de serie un aceite y me falta un aceite y estos dos pueden ir aquí también ay ¿me lo mueves esto? si yo te lo pongo esta era un eso un aceite y este también me viene bien los cables te falta una rueda vale pues no puedo y te queda una tirada ¿no? me queda una tirada pero no puedo ir a todo bueno vamos a probar se la juega y oh motor bueno te llevas el azul el azul si que te lo llevas no si ah bueno en tu caso se lleva la moto con la rueda de su personaje este no le falta aceite ah claro para el otro te falta aceite tiene razón este coche de Jaloc está aquí muy bonito bueno quería quería más pero no puede ser todo vale este se mueve vale turbo lo estaba esperando y no se si iba a creer el transformer vale vaya tela vaya tela a Bumblebee ¿no? si efectivamente vale 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 que dolor con que voy vale ah la motillo estaba hablando de la motillo de Bim Bim vale a ver a ver tengo esto me falta aceite a ver ¿puedes quitar la mano? digo que no me doy el bolillo tranquilo ah no puedes quitar a ver tengo esto y tengo un motor bueno no me sirve nada más uff vale porque a Luis le falta solo un coche azul ¿no? para que termine para cerrar ¿no? no y uno verde también le falta mucho a mi bien vale me llevo este te falta un azul a ti no yo cierro ah cierra mira va a cerrar palizón palizote como tiene dos comodines puede cerrar muy rápido exacto le queda el turno de de Diego solo ah yo si juego un turno hay que tener la ronda si vale ahora no os preocupéis ahora llamo al supermecánico que no se equivoca nunca no tiene pifia y ya verá vámonos tiro ¿eh? uff mucho cable veo yo por aquí vamos a ver si me cojo un chinten bueno vamos a ver lo que tengo lo primero eh necesito esto lo tienes pues eso son los que quiero los azules si entonces este por aquí este por aquí y el motor y gratis tienes uno de aceite te lo digo porque puedes intentar a llevar también este si lo vamos a intentar tiramos de nuevo no pero tira también este no pero tira también este ah vale perdón tira lo tira que había salido aquí o habéis dado cuenta pues este si lo ha sacado mira la que si lo ha clavado mira 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 ya está pues perfecto hola muchas gracias aquí mis dos coches también tú puedes llevar este no quiero no quiero quiero estos dos no necesito ni el poder nada no quiero poder de la vara que París ha movido eso está bien tengo que haber hecho una apuesta sumamos puntos vale empiezas por mi 10 16 y 4 10 16 20 22 más una pareja que son dos puntos 24 otra pareja 26 y ya y ya 26 puntos es un 2 y un 6 así un 2 y un 6 si lo apunta yo aquí en un papel para luego ponerlo en la BGG vamos a contar a Dani venga 2 6 8 11 17 21 21 21 y 4 25 y 3 del cierre 28 vale 28 puntos ya ya soy segundo bien bien cuánto has hecho 28 ¿no? 28 ¿y Diego? y Diego tiene 4 7 9 12 15 18 21 una pareja 23 un trío 27 y por cerrar 2 29 por cerrar por cerrar el segundo sí por cerrar el segundo dos puntos no, no he cerrado no he cerrado ¿ah, no he cerrado? no hay que ser legales hay que ser legales hay que ser legales que luego me dice y Mario Diego trampas 27 27 28 27 26 26 26 27 28 por un punto por un punto bueno, ha estado guay ha estado guay vale pues esto sería este Turbo Town pero no hemos venido solo a enseñar un juego ¿no? vamos a cargarle otro eso bueno pues mientras que lo vais poniendo cargando la página vuelvo aquí al momento de chat ah, bueno, lo tenéis ahí, ¿no? sí ah, vale pues entonces compartimos directamente vale, das a cargar ahora de todas formas ya sabéis que hablaremos al final del directo del vídeo enseñaremos la campaña para que veamos por precio un poco hablar de la campaña en sí y la parte de entrevista para ver cómo funciona y esas partidillas bueno, tenemos que decir que de momento Dani un ganador y por aquí tenía muchas ganas de este juego de lucha del Knaut este se agotó a la primera edición y y vamos a aprovechar la fabricación de Turbo Town para también reeditar este nuevo este juego que guay con el tatami o como se llama esto el ring el ring el ring eso lucha libre mexicana muy cañera muy divertida vale, a ver en este caso somos tres jugadores así que el contador de vida sería 40 en vez de 50 40 40 si si quieres bajarlo tú mismo ahí va bien chasquis vale lo explicamos un poquito empezamos por la hoja de combos no mejor si quieres ampliar la hoja de combos vale entonces a ver tenemos los combos de color gris que son los combos básicos que los puede hacer cualquier luchador en este caso es como si fuera un juego arcade antiguo un street fighter un mortal combat etc te fijas hay saltos puñetazos patadas y tenemos que combar las cartas para hacer estos estos golpes oh que guapo los grises los puede hacer cualquier luchador después hay cuatro clases de luchadores los profesionales los pesos pesados los acróbatas y los callejeros depende el luchador que tengamos en mesa que nos toque podremos utilizar los combos de su especialidad más los combos comunes entonces aquí tenemos 20 luchadores de los cuales vamos a robar uno cada uno si quieres empezar tú Luis cogiendo uno de aquí robo uno otro para hay que enseñarlo claro si lo ponemos al lado de la hoja de combos coge otro Diego de estos de los azules ¿no? no de los naranjas eso es y yo cojo otro vale en tu caso el tuyo es callejero arriba a la izquierda tenemos el el símbolo que indica bueno y el fondo el color del fondo nos indica que es entonces tú puedes hacer todos los combos del callejero los dos que tiene el callejero más los combos básicos ah vale y por último cada personaje en la parte inferior tiene una ultimate o un combo definitivo que llamamos nosotros que tiene un ataque más potente y una pasiva vale en este caso con el tuyo con James dice cada vez que James realiza un combo donde se encuentre un bate o una pelota causa dos daños extra o sea dos de daño extra en este caso tanto la pelota como el bate son objetos que podemos lanzar no sé si sacar primero unas cartas ¿no? para que para que veamos qué tipos de cartas hay Luis sí o empezamos de principio y y luego ya se ven un poco así por encima y se va afectando porque la verdad es muy fácil de jugar vale pero luego vale pues vamos allá robamos siete cartas cada uno vale ¿siete? sí a la mano exacto sí y en nuestro turno podemos dándole al siete una vez vale ah pues me ha cogido esa una sí porque no has cogido un montón dale a seis en vez de siete dale a seis ahora tengo seis vale ahí se me ha caído una ahí va vale échale gel hidroalcohólico por favor sí aquí el jugador inicial sería el que tenga el bicep más grande aquí no lo sabemos no podemos comprobarlo Diego no no yo el último yo el último yo el último empieza Luis podemos utilizar todas las cartas que tenemos en mano vale si las conseguimos combar todas pues todas y al final del turno volvemos a robar hasta tener siete recuperas tu mano entonces empiezo empiezo yo a ver a ver qué pasa exacto podemos hacer el ataque bestial que tiene el personaje o los combos básicos que están arriba o en mi caso que ese acróbata puede utilizar las habilidades de acróbata sí entonces voy a pensar en voz alta y vale jugamos modo clásico ¿verdad? sí siempre clásico eso no lo hemos explicado que hay cuatro modos de juego en knockout podemos jugar al clásico que es al último que quede en pie luego está el modo exhibición vale vamos allá vale pues yo voy a utilizar el salto cuerdas y comodín que es justamente mi combo especial el ataque vudú al usar el ataque vudú recibes cuatro puntos de daño o sea te quitas tu cuatro pero le haces trece a alguien hago trece madre mía ostras me duele me duele del golpe que te he dado vale va para mí puedo utilizar por ejemplo el palo hacer el ataque vudú con el palo no no lo puedes comprar porque no tienes el lanzar ¿no? no pero equipa este palo claro equipalo antes sí sí lo equipo ahí pone una camiseta exacto hago te doy con el palito también exacto hace cuatro y te hago un punto más de daño vale 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 26 y hasta también interesa quedarse con cartas que estén más o menos bien ¿no? sí al final del turno puedes descartarte hasta dos cartas si le damos la vuelta a la hoja de combos me parece que está puesto ya aquí a ver la vuelta a la hoja de combos sí mira aquí tenemos un pequeño resumen que nos dice lo que podemos hacer vale me quedo con lo que tengo me resto cuatro puntos y Dani recibes trece puntos de daño sí ya me los he quitado vale ya sabías que era a ti ¿no? sí sí cuando lo has dicho y entonces robo robo cuatro cartas ahora sí cuatro porque ha jugado cuatro cartas ¿no? exacto vale siempre tienes que acabar con siete puedes descartar de dos si no quieres alguna de ellas vale no me quedo me quedo me la reservo ahora venganza por ahí ese combo duele ese combo duele tendría que haber estado mirando ¿qué puedo hacer? yo también voy a ir a por ti Luis yo te voy a lanzar un bate de béisbol Diego es el árbitro ¿no? yo soy el árbitro sí por favor o pegaros en paz y ¿a qué me lo lanzas además? te lo lanzo me lo lanzo pues me lo quedo no me no no y te voy a hacer también una doble patada y otra doble patada para Diego ojo ojo que ya estaba yo aquí despectador te quiso dos a ti Diego y seis a Luis seis lo repartes bien no el pepinazo que has pegado tú con el combo de primera te has quedado limpito vale sí me cojo seis ahí va te has quedado con una ¿no? vale sí ahora le toca a Diego eso es yo me voy a poner una camiseta ¿vale? no te has quitado los puntos Diego no yo es que es para aquí Mario me diga que he hecho trampa quitarme no quitarme por favor es que estaba poniendo ahí ¿cuántos eran cuatro? creo he puesto una apuesta he preguntado en el chat una cosa eran dos solos dos solos vale 38 supongo que esto permite luchar por parejas ¿no? sí hay un modo por equipos que se llama tag team vale también hay un modo exhibición para los niños en vez de pegarse lo que son ganas puntos por exhibición por exhibición porque bueno todo el mundo sabe que la lucha libre es todo teatro ¿no? vaya que sí es teatro ¡Undertalker! para niños pequeños en los que no las quitas puntos de vida en vez de eso pues vas ganando puntos y el primero que llega a X puntos pues gana y también hay modo solitario hay cuatro modos sí, sí confiamos en ti Diego vamos a verlo bueno me he puesto el cinturón este el cinturón de campeón porque soy aquí un callejero y tengo que llevar mi cinturón de campeón callejero pensaba que era el de castidad ¡guau! entonces si no fueras callejero te daría la habilidad de hacer también ataques callejero en este caso lo que te hace es que te suma más tres a todos tus combos perfecto ah bueno todos tus combos callejero y tu definitivo mi definitivo que era uff salto pata vale vamos necesito muchas cosas y si me faltan cartas no puedo hacerlo ¿no? claro me voy a acercar un poco porque si no necesito una flecha para arriba a ver esto utilizo esta carta en cualquier momento para sumar más dos de daño vale este wow vale esto no lo puedo hacer hay cartas como si yo quiero usar ayuda puedo exacto puedes tener hasta dos luchadores si haces eso te añades un segundo luchador vamos somos equipo los que confiáis imagina si de soles no confía wow Thor ha salido Thor ojo ojo el dios nórdico ojito eh o sea que yo ya tengo aquí dos personajes ¿no? vale máximo puedes tener dos vale entonces este el nórdico este de las pesas es el peso pesado peso pesado ahora puedes hacer tanto callejeros como peso pesado vale necesito un pie una cuerda un pie una cuerda y un no tengo no tengo pero pero da miedo vale y de los normales lanzamiento y pelota no hay pelota tampoco por ahí ¿no? si no puedes hacer ningún golpe ¿te puedes hacer ninguno de los básicos? los básicos son estos cuatro ¿no? si lo crisis las pelotas no no las tengo las pelotas madre mía no tengo pelotas no tengo pelotas no tienes nada de peso pesado no tienes el arrojar y el el aplastar el aplastar no tengo o sea esto que hay aquí pero que tienes en la mano no tengo no tengo si te quedan seis seis cartas deberías tener alguna cosilla tengo cinco cartas pero no tengo nada pues tendrás que pasar y si hay dos te puedes descartar de hasta dos cartas te puedes descartar dos y te reservas es que claro todo lo que tengo aquí callejero ¿dónde estaba aquí? ay sí sí tengo madre mía si es que no callejero patada y puñetazo ahora sí wow y esto aquí no tiene dice hace cuatro más el cinturón siete más la ovación nueve ¿con quién? con el callejero con el callejero hombre claro que soy muy callejero yo ¿a quién hace nueve? a Luis ¿quién ha ganado antes? Luis sí me quedan tinta todavía este 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 de aquí este muchacho Violeta le pego a Violeta tenía 26 tenía 26 dice Caleda por la espalda lo puedes madre mía madre mía vale entonces esto viene aquí ¿no? sí exacto sí y ahora ya sí robo porque me he quedado con dos cartas eso es hasta tener siete otra vez yo soy Can lo decía bien es por la espalda es lo que tenía que jugar sí sí será el combo que tenía hasta cuántos jugadores pueden jugar hasta seis hasta seis desde uno hasta seis ah vale acróbata tengo una acróbata acróbata mago y el caballero bueno voy a mirar la apuesta a ver cómo van voy a jugar hay confianza hay confianza hay confianza no no el juego esta ¿qué pasa? que se lo cambias a otro vale pues me mola el dios nórdico intercambia tu luchador con el del oponente venga me cambio contigo yo te doy mi palito no el palo se descarta los objetos se descartan en los cambios ¿el palo selfie se va? sí si se lo cambias por James se va también el objeto toma entonces me das este no me digas mira que estábamos haciendo team estábamos haciendo team el zurdo James el zurdo vamos a ver este tiene alguna cosa interesante sí sí esto va pero a la cabeza de Luis esto que estáis viendo vosotros en directo va a la cabeza de Luis James el zurdo se parece a Dave un poco ¿eh? ¿has fijado? tiene un aire el zurdo esto de Atacatradición mola un montón ¿atacatradición? preguntan preguntan si tiene modo solitario sí si tiene modo solitario ya hacer el Atacatradición no sé lo que hace pero mola una opción dos opciones y ahora tengo que utilizar un objeto para el Atacatradición que va a ser la pelota wow ¿cuánto quita la pelota con eso? a 5 bueno Atacatradición si se Atacatradición da 5 5 eso es poco bueno pues venga voy a dar voy a tener que atacar a Diego porque estamos subidito de hay que bajarlo un poquito y y aparte de eso acepto vaya esto lo podía haber utilizado antes vale pues nada más no no puedo hacer mucho más no venga pues solo esto ¿te descartas algo? no 5 puntos Diego 5 porfa quitarme lo que es que yo estoy aquí pensando en mi estrategia dale dale normal normal digo que está muy subidito vale pues mira tengo la suerte de tener los nunchakus de Violeta ojo los objetos hacen hacen combo con algunos personajes en este caso pues a Violeta me da me da un plus vale vale hay que hacer relevo con ella ahora ahora claro por favor los que estáis en el chat decidme que ataque tengo que usar porque tengo mucho ataque y no sé vale tengo un buen pepinazo a ver saco el comodín y hago wombo combo que son 7 más los nunchakus 10 para Luis 10 madre mía ojo espera que yo voy a utilizar un bloqueo 800 puntos vale yo utilizo un bloqueo que me quita 4 o sea que me quita solo 6 ah no 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 puedes no no porque la pasiva de Violeta es los ataques de Violeta no pueden ser bloqueados ah vale pues bien pues me quedo ahora sabemos que tiene un bloqueo si ¿cuántos puntos me quitaste Luis? ¿eh? ¿cuántos puntos me quitaste? nada un punto nada 33 está bien porque están diciendo por aquí que me teníais que quitar puntos gracias chotacabra por pasarte que descanse vale pues es tu turno me toca ¿no? de momento me voy a equipar los guantes de boxeo pero tengo que decir a quien se lo equipo eso pues se lo voy a equipar a la calavera calavera sí sí pues pónselo aquí por ejemplo ahí ahí prepárate prepárate a morir vale ahora esto se lo he hecho a Dani que está aquí muy tranquilo vale con los luchacos se me van los luchacos y coges otro Violeta es que se ha lesionado lo bien que había compado difícil es que te salga el objeto con el personaje vale ostras espera que yo no había robado tengo que robar cuatro cartas me había quedado sin nada y ahora creo que no puedo hacer nada otra vez si no me equivoco ah sí sí puedo voy a lanzar un peluche vale lleno de clavos ¿no? sí sí totalmente prepárate 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 a morir Íñigo Montoya vale eh quita uno peluche que quita la la escalofriante de uno uno pero bueno lo lanzas con calavera que hace dos más que hace dos más y mira vamos igual a esto Luis diecisiete me quitas tres ¿no? sí dos tres vale y no espera espera te quito más aquí la gente me dice vale me quedo en quince ahí estamos estás apurando el bloqueo la venganza será terrible vale un peluchazo no no tengo aquí nada bueno eso es tú mataste a mi padre prepárate a morir soy Íñigo Montoya pues no tengo nada bueno espera antes el bloqueo famoso ojo te quito te quito cuatro que no lo he utilizado antes ¿a quién? entonces cuatro a mí te bloqueo cuatro del daño que me has hecho vuelvo a decir me quedo en discapacidad vaya hombre y voy a equiparle del cinturón este wow vale como no es profesional ahora ya tengo tengo habilidades profesionales también a ver si puedo hacer algún combo y efectivamente puedo hacerlo gracias a eso voy a hacer dos golpes maestros ojo cada golpe maestro me quita cuatro de daño cada cada golpe maestro sí aquí va un golpe maestro de cuatro y otro golpe maestro de cuatro aquí en reparto es que mi es que está muy subido no 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 ya ya me he bajado me he repartido me he repartido vamos a bajar ocho más los dos Fabián con la derecha y con la izquierda salto cuerda golpe y pum ahora ya soy profesional que lo sepas a ver Caneda por favor que tú vas conmigo échame una mano ¿qué ataque voy preparando? vale ¿estás Luis? sí te toca a ti espérate voy a usar esto ah muy buena vale súbete cuatro a veintinueve ah vale pues súbete cuatro no subo yo que para subirme sí vale yo voy a sacar un luchador a ver qué otro luchador ojo tú tienes mucho luchador esto te lo vamos a tener que quitar a la máquina 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 de matar sí sí no máquina no se puede equipar pero pega una hostia de 15 15 el giro huracán el giro huracán wow estamos bajando mucho de puntos eso está bien bueno voy aquí para decir turn knockout aquí al borracho píselo encima sí no mejor aquí además claro voy a ponerle también encima sí sí wow pero no tengo nada ah eso ah he elegido muerte pero tienes ya la parejita eso está bien a ver lo que dura a ver a ver a ver que tiene el tuyo bueno a ver voy a hacer un relevo ojo dame 5 te doy a máquina a máquina pues anda que la has cogido cariño la máquina es que te tenías objeto no tengo nada para ella pues venga voy a prepararme para el giro huracán espera que voy sí que tengo tengo una pequeña hostia ojo ojo que viene no me la guardo me la guardo se la guarda se la guarda se la guarda señores señoras me toca no bueno pues lo primero este hombre que tiene aquí un cinturón no me gusta nada no me gusta nada tenía preparado todo por eso que te está guardando tú ahí la mandanga pues fuera venga a la casa y del cambio ahora le voy a hacer aquí al caballero Dani con calavera un ataque vudú que me lo están diciendo por aquí por el chat necesitamos un salto cuerda y dos puñetazos y además llevo aquí un guante de boxeo que te hace dos más lo cual te hago 15 15 bueno bueno voy a restar 4 15 madre mía y yo me quito 4 sí sí pero me quedaste yo antes yo he pelado ahí ahí Luis terminalo terminalo Luis terminalo tú y yo ¿no? puedo lanzar un beso con máquina puedo lanzar vale vale y robamos siete cartas o sea cinco cartas no me ha salido muy bien a mí lo de James tenía que haberle quitado calavera hubiese estado bien pues yo tengo muchas cosas venga voy a equiparme con este cinturón ahí ahí equipate bloqueo daños ahí en James perfecto se puede lanzar cosas pero necesitas el lanzamiento normalmente si tú quieres lanzar algo si me te cae 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 vamos a ver que asco de chulería igual pues oye no tengo nada nada bueno no pues si le tienes que quitar solo seis puntos de daño Luis sí pero no tengo nada está con los pajarillos aquí arriba así no tengo nada le puedo lanzar un beso pero no tengo ni para lanzarlo pero el beso le he quitado a mi dedo le da vudú es estilo te has quitado cuatro el vudú sí 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 tienes que quitar cuatro me lo he quitado me lo he quitado es acrobata pero el vudú es porque es su ataque este especial pues voy a tener que pasar voy a voy a quitarme dos cartas que te da vida te da vida totalmente me quito esto y me quito esto y robo tres vale a ver yo tengo por aquí ojo que huele a venganza cuánto equipo ojo que ha sacado un machete pero vamos a ver es que no había alentrado nada control de metales efectivamente detector de metales que pasa no funciona que pasa Luis es mentira donde está la organización de este torneo visto de lejos puede parecer de verdad se lo tira Luis no entiendo a ti a ti machete seis por el machete y cuatro el por la espalda porque encima por la espalda es que fíjate es que madre mía menos diez Diego menos diez ojito eh que me ha dejado tiritando ajustando la cosa vale chicos canela y robo seis vale tengo que ir a la rueda seis que podemos hacer con mis cartas chicos que hacemos hay que intentar eliminar a este jugador es verdad yo no estaba pensando pero aquí con la pantalla abierta podríamos estar mirando la mano de Diego pero sois legales sois legales no lo matamos no lo matamos con este golpe no lo matamos y con la pata y el otro tampoco lo matamos es que los golpes normales son solo dos de daño o sea tendría que hacer uno de peso pesado que si podríamos pero nos falta un punto nos falta un punto porque no tiene los guantes le quita solo tres el otro ah si si puedo si puedo hacer contra las cuerdas la pudo suma si la pudo suma dos a cualquier ataque normal también o sea pequeños con vos quita mucho cuántos objetos puedes tener en un personaje uno uno de cada tipo si porque sabe que una camiseta mira pues te voy a hacer contra las cuerdas que te quita ocho vamos a intentar matarte ¿puedo hacer más de un ataque? si 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 todo lo que quieras de momento te voy a hacer uno y si con eso puedo hacerte a ti uno y otro a Luis exacto a mi con este ya me matas ah no eso por un lado y ahora voy a intentar hacer otro este cual es el que estás haciendo el de ocho contra las cuerdas ah vale no tienes bloqueo no no pero te quita uno menos con tu cinturón eh Luis tienes un cinturón que te protege no pero tú lo estás hombre es que Luis ahora mismo es compañero ah a mí pero te sobran te sobran dos de daño no pasa nada no pasa nada es que el objetivo de la apuesta era no morir el primero menos dos menos dos vale y ahora puedo seguir pegando adiós si puedes seguir gastando de la vuelta ah no 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 voy a gastar voy a descartar ¿puedo descartarme de una sola carta? si hasta dos pues mira una fuera hemos conseguido la apuesta cogemos cuatro cartas ahí estamos bueno hemos eliminado contra la cuerda a Luis ahora dice pues con un combo normal quitas seis voy a lanzarte la cabeza ¿qué me dices? sí una silla ojo ojo la silla una silla abierta ¿vale? pero no es atracción ¿no? no no es atracción eso te hace cinco de daño vale vamos a perder pero bueno y después ya está déjame un poco respirar y después no tengo mucho más y luego además te voy a voy a relevar te hace un relevo te voy a intercambiar con con la calavera no no me quites calavera bueno la calavera vale y ahora me equipo a la calavera con este cinturón de peso pesado ojo ojo que le sobran los objetos qué buenas personas qué buenas personas que han ido a matar al dueño del canal y yo creo que ya está bien ¿no? sí ya está bien ya está bien me has dejado a 10 este no es peso pesado ¿no? este es acrobada vale sí ¿tienes ambos ahora? yo creo que ya está bien eh robo cuatro prepárate prepárate que soy Íñigo mira, mira, mira mira, mira ¿todo eso? todo esto se llama golpe del trueno al utilizar golpe del trueno el jugador objetivo descarta toda su mano y roba cinco cartas y encima te quito tres doce más dos catorce catorce madre mía o sea, me quedo con catorce diecinueve menos catorce cinco, ¿no? y me quito todas las cartas y robos y robos cinco, ¿me has dicho? sí roba cinco y esto voy a descartarme de lanzar que no no me gusta hay que barajar todas las cartas de nuevo vale vale ahí estamos y barajar era a la R ya ahí roba cinco y robo cinco cartas y te toca ya las tengo bueno me toca a ver lo que te sale a ver que me sale con lo poco que he robado vaya doble ataque porque decías doble ataque Caneda no tenía más cartas para atacar ¿no? yo creo que no puedo hacer esto puedo lanzar algo ¿te quedan todavía 10 puntos? madre mía es que te da un buen golpe sí, sí te da un buen golpe ¿y como peso pesado puedo hacer algo? pues pesarte en una báscula ah, mira, mira pues sí voy a ponerme este cinturón esto me obliga a descartarme este, ¿no? sí vale, me pongo el cinturón callejero de campeón callejero como soy ah, no, que soy acróbata nada, nada, nada es acróbata acróbata vago soy acróbata y peso pesado vale, pues venga, voy a vale, pues voy a patada aérea ¿o puedo lanzar algo? venga, voy a hacer una patada aérea que es esto y el comodín esto te hace tres puntos de daño uff solo vale, directo, ¿no? y me descarto de dos cartas que van a ser estados madre mía si es que le sobran le sobran objetos sí vale y me falta dar caña y robo te toca te quitas eso, ¿vale? descartar luchado ese hombre le anda un palizón sí y robo otro vale y ahora ¿qué ataque puedo hacer? tengo este profesional dice si no has luchado profesional equipa este cinturón puede realizar ataques profesionales aquí se lo va a poner golpe maestro o patada no tengo eso pues que me da un poco igual porque ninguno es profesional ¿no? vale no puedo hacer gran cosa este tenemos este que es de la acróbata que no puedo hacer la patada voladora tampoco puedo hacer el salto bomba luego tengo el peso pesado que no puedo hacer gran embestida tampoco puedo hacer el otro y profesional si es que no puedo hacer nada simplemente este que es de dos catapulta hago catapulta y me descarto de esta ¿eso cuánto hace? dos de daño nada más uno y dos a falta de tres vamos flojillo vale pues yo voy a hacer soy acróbata voy a hacer el salto bomba que es comodín 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 esto y además como tengo soy trepa soy el mono hace uno de daño si es un salto por lo tanto te haría ocho de daño más uno nueve más dos once me lo regalas se lo regalo ya hombre si lo haces hazlo bien totalmente genial pues tenemos ganador al mono el mono el mono ganador muy bien pues chicos estaban preguntando aquí en en el directo que si solo se pueden conseguir por ver camino estos dos juegos si 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 la primera edición de knockout se agotó se agotó al poco de salir y en turbotown o sea y en la campaña de verkami se puede conseguir turbotown o knockout o los dos a la vez pero además es que estamos hablando de 15 euros cada uno o 29 euros los dos y en todos los casos con porte gratis a España por lo tanto que con 29 euros lo entregamos en casa con porte gratuitos y seguramente antes de verano vale vale ese es lo que en especial es para además queremos hacer un mazo de cartas extra para los mecenas que contendrá cartas exclusivas tanto de un juego como de otro exclusivo mecenas ambos juegos consigue aspectos únicos para tus personajes estoy aquí compartiendo la página de verkami la página de verkami la compartiremos la pondré también en el lo diré en el vídeo de youtube por si alguien quiere entrar en la campaña y participar y la acabo de poner también aquí en el chat por si alguien quiere entrar a la campaña estamos viendo las diferentes formas de participar como ha dicho Luis que nos podemos llevar los dos juegos por 29 euros con los gastos de envío gratuitos y luego también tenemos la opción de decir oye pues a mí me gusta más eso de pegarnos palos o no yo soy más de mecánico pues tenemos también la opción de llevarnos el juego individualmente por 15 euros estoy viendo por aquí y como hemos dicho esto para antes del verano en principio si todo va bien ¿no? sí porque realmente dentro de un mes podemos en menos de un mes podemos entregar todo lo material todo el material de imprenta o sea prácticamente al terminar la campaña de verkami entregaríamos toda la imprenta y entre las pruebas de impresión etcétera yo creo que para verano para antes de verano lo tendríamos genial y de objetivos y esas cosas test goal estos famosos de las campañas ¿hay algo? sí tenemos cosas preparadas pero acabamos de empezar la campaña realmente llevamos un día y todavía no está publicado ¿no? sí la idea es que que podamos financiar en pocos días y poder enseñar ya cosillas que queremos regalar a los mecenas vale vale genial bueno pues ya está ya sabéis aquí tenéis la página por si os ha molado los dos juegos por 29 euros tenéis estos dos fantásticos títulos Turbo Town y Knockout y lo dicho pues poco más que añadir ¿no? eso sí daros las gracias a ambos por haberos pasado esta noche por aquí por Rincón de Jugones y no sé si queréis añadir algo más de la campaña que ha hecho en un vistazo que leen la verdad es que los juegos son muy divertidos las partidas son muy diferentes y y bueno que son juegos que no lo hemos dicho el número de jugadores bueno sí mientras que estábamos jugando creo que el de el Knockout hemos dicho que era de 1 a 6 y que tenía su modo solitario y el Turbo Town también de 2 a 6 ese sí que no tiene modo solitario ¿no? sí vale genial son juegos que se explican como has visto se explican en unos pocos minutos y enseguida los sacas a mesa y y juegas tus partidas son partidas rápidas en general entre 20 minutos y media hora digamos en 20 minutos se pueden jugar partidas cuanta más gente pues dura un poquito más las partidas pero tiene además muchos modos de juego puedes jugar por equipos puedes jugar eh con diferentes modalidades como como en el caso de 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 Knockout en el caso de Turbo Town puedes jugar sin sin intercambiar los mecánicos por ejemplo para los más pequeños que se acostumbren a utilizar un mecánico y y la habilidad siempre se utiliza la misma o sea que bueno eh se puede adaptar eh preguntan por aquí preguntan por aquí varias cosas eh que si las cartas entran enfundadas en ambos juegos porque aquí tenemos a Imario que es de enfundar todo yo también yo también enfundo todo si pues mira la caja va a ser como la que hicimos de Marshall que tiene dos espacios con el inserto personalizado y demás y con dos espacios para las cartas y un hueco entre medias que para guardar fichas para para el caso de Knockout o dados para el caso de de Turbo Town eh en el caso de de Turbo Town son 60 y tantas cartas y Knockout son 110 entonces eh cabe en fundas cabe con fundas aparte de que incluyamos cartas extra eh salvo que pongamos unas fundas muy muy gordas debería caber en cada hueco 50 60 70 cartas enfundadas y luego nos preguntaba por aquí FM eh si podéis contar así un poquillo por encima como el modo solitario del Knockout del Knockout del Knockout eso es muy representativo también como comentábamos de los juegos arcade la idea es como hemos visto eh ahí los personajes tienen una serie a ver por ejemplo vamos a si quieres acercar el dios nórdico por ejemplo que tiene esto ahí a ver que es que tengo aquí 300 pantallas abiertas si el personaje el personaje que tienes ahí si eh como vemos el dios nórdico para realizar su su ataque su combo definitivo eh tiene necesita 4 ataques entonces lo que vamos haciendo es poniéndole unas cargas tantas cargas como eh iconos necesitas en este caso eh a los 4 turnos el dios nórdico realizaría el combo definitivo contra nosotros entonces hay 3 modos de juego en el en el modo solitario eh fácil medio y difícil entonces cada carga que vamos poniendo sobre el personaje nos va haciendo un daño por turno por ejemplo en el modo fácil me parece que son 2 de daño entonces tú pones una carga sobre el dios nórdico tú puedes atacarle con todo lo que tengas le pones la primera carga eh la primera carga y recibes 2 segundo turno segunda carga recibes 2 más de daño así hasta el cuarto turno y en el cuarto turno él realiza su combo definitivo es decir como tienes como una cuenta atrás para quitarle todos los puntos de vida si no te destroza y además cuando hacen los combos definitivos se les une un compañero a la batalla por lo tanto tienes que estar luchando contra 2 a la vez vale y hemos dicho bueno hemos jugado el modo clásico pero tiene diferentes modos ¿no? este modo solitario que nos acabas de comentar ¿qué más modos hay? está el modo exhibición que comentaba Luis que para los más pequeños es genial porque nadie queda eliminado es lo mismo tenemos que llegar a 40 puntos de vida en el caso de ser 3 jugadores 50 puntos en el caso de ser 2 y como tenemos en la hoja de resumen según el número de jugadores pues tenemos que llegar a esos puntos y la partida se termina con el primer jugador que llega a esos puntos en lugar de quedar eliminados y luego está el tag team que es el modo por equipos que para mí para Diff es el más divertido sí, sí se trata de unir los puntos de vida o sea si fuéramos 2 contra 2 me parece que son 80 puntos de vida cada uno cada equipo y tenemos la opción al final del turno de intercambiar una carta con el compañero entonces podemos mirarnos la mano y decidir pues mira a mí me falta esta para realizar el super combo en el siguiente turno no, pues le pasas la carta al compañero y él te cambia otra mola, mola esa versión se puede jugar hasta 6 jugadores se puede hacer hasta equipos de 2 contra 2 contra 2 también vale pues genial pues yo creo que ha quedado todo bastante claro y ya está ya lo único que queda pues nada si os ha molado que entréis a la campaña de Evercoming que está actualmente activa para que podáis participar y nada que consigáis el juego que os guste de los dos o si os gustan los dos así que nada muchísimas gracias a ambos por haberos pasado esta noche por aquí vamos a despedir el vídeo de YouTube ahora seguiremos charlando por aquí un poquito más por Twitch en directo así que nada muchísimas gracias chicos por pasaros por aquí contarnos cómo funcionan estos títulos que están en Evercoming y nada y a todos los que estáis aquí en el directo lo mismo muchísimas gracias por estar aquí participando metiendo ahí caña y Mario con las trampitas lo de siempre que nos encanta y lo he dicho que muchísimas gracias a todos y ya sí podéis despediros de YouTube muchas gracias a todos por estar ahí y ver cómo jugamos los demás muchas gracias por las partidas y por invitarnos al canal que de verdad nos hemos pasado muy bien pues nada jugones jugona a me gusta suscribiros seguidnos por las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chaló 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 Gracias por ver el video.